Os voy a explicar en qué consiste el aquafitness. También se puede denominar aquagin o fitness acuático. Y es una actividad en la que vamos a trabajar en piscina. Tanto se puede trabajar en piscina profunda como en piscina poco profunda, como es el caso de esta que tenemos aquí. En el aquafitness vamos a trabajar las capacidades físicas básicas de las personas, como puede ser la capacidad aeróbica, la fuerza muscular o la resistencia muscular. Y también otras que son adquiridas, como puede ser la coordinación, el equilibrio, el ritmo. En este tipo de actividades va dirigido hacia todo tipo de públicos. Tenemos desde personas mayores o con algún problema muscular o óxido, que lo que buscan dentro del agua es no aumentar ese riesgo de lesión o bien no producirla. Y también tenemos público joven, bien preparado o con una capacidad física mucho más elevada. Por lo que la clase siempre deberá ser adecuada al nivel de público que tenemos.